Las nuevas denuncias contra el expresidente Alejandro Toledo lo ponen nuevamente en el ojo de la tormenta. El senador Félix Bautista, quien habría financiado la campaña de Toledo en el año 2011, es una clara señal para continuar investigando al líder de la Chacana, aseguró el congresista Rolando Reategui. Bueno, esta es una muestra más, un indicio más que razonable para seguir investigando por parte del Congreso al señor Alejandro Toledo. Creo que esto es ya, si no se quiere investigar, ya puede ser un blendaje clamoroso. Yo creo que hay que darle facultades de comisión fiscalizadora a la Comisión de Fiscalización, el adelantamiento secreto bancario, tributario y una serie de detalles más, incluso para pedir a personas que vengan de grado y fuerza. El parlamentario señaló que las millonarias aportaciones hechas por el senador dominicano no habrían sido sustentadas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Bueno, como ustedes saben, no declararon el dinero. Incluso la OMP ha sacado un comunicado en el cual fue la única agrupación en la cual no ha hecho ver las cuentas, si son claras o no, ni siquiera ha dicho cuánto he gastado en campaña o no. Todo esto ha sido sancionado y hasta ahora no demuestran de dónde han venido los fondos para la campaña electoral. Cabe recordar que la OMP, en el año 2012, informó que Perú Posible ocultó gastos de publicidad superiores a los 13 millones de soles. Sin embargo, Perú Posible declaró que entre diciembre del 2010 a marzo del 2011, el Partido de la Chacana recibió ingresos y aportes por más de 7 millones de nuevos soles, cifras que por donde lo miremos no coinciden y que son estas mismas los que ponen en aprietos al expresidente Alejandro Toledo.